Tiento de hablar, deja de comerte los mocos y escúchame de verdad Aunque yo estoy en preescolar y vos estás en el jardín Hay algo que hoy te yo te quiero decir Quiero tenerte junto a mí y dejarnos a escondidas Cuando la señora no nos vea te haré enamorarme Te besaré como nadie te ha dejado hasta aquí No hasta aquí, ¡vamos! Vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con sus papás Ellos nos tienen que abusar si nos queremos casar Y si nos dicen que no, no tan yo sé manejar En mi triciclo menos, ambos podemos descansar Pero el problema comenzó después de la prueba de amor A cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba Su cuerpo comenzó a cambiar y en unos meses engordó Y pensamos que era un seso de mano Una mañana en el jardín, ella gritaba de dolor Mientras la señora tendía, yo caminaba por el hall Fumando inquieto sin saber qué pasaría en el salón De golpe, de golpe escucho un llanto y la puerta que se abrió Es un balón Te felicito Juan Manuel Me saludaban las maestras Y yo que nada podía entender Cuando recordé Esa mañana en que la arena la amé No, 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 no Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no No tan yo sé manejar En mi triciclo menos Ambos podemos escapar Vamos los tres a otro lugar Para volver a empezar Repiré libre el preescolar Y me pondré a trabajar Vos cuidarás del bebé Le cambiarás el pañal Y le daré de mamar Y poco a poco aprenderé El oficio de ser papá